En principio, primero agradecer a la Fundación que me haya cedido este espacio, primero por la belleza del espacio en sí, porque a la hora de visitarlo me gustó muchísimo la sala y sobre todo el espacio del patio y un buen espacio para exponer la obra, que yo creo que la obra no es tan buena, lo que pasa es que el espacio la multiplica por tres. Y en principio, poco voy a hablar, o sea, el motivo de la exposición es el estado de ingrávito. En la sala principal tenéis una serie de cuadros en el cual son más o menos los últimos cuadros, es un proceso intelectual a la hora de investigar sobre la ingravidez, la relación de la ingravidez con la libertad de la persona y el resto de cuadros, bueno, son cuadros anteriores, en el cual siempre intento, bueno, buscar el gesto, pero sobre todo, si os fío, bueno, cuando visitéis la obra, vais a ver que es una pintura muy figurista, o sea, el proceso, claro, lo mismo es un fallo mío como arquitecto, que voy huyendo de las líneas puras y de la actuación en la pintura y voy buscando más el buscar el gesto de la persona porque me resulta más creativo y más bonito a la hora de investigar sobre el tema de colores, profundidades y sobre todo el gesto de manos, de caras, de intenciones de cada persona y poco más. O sea, estos cuadros principales son los que componen el nombre de la exposición y sobre todo en estos últimos cuadros la investigación va en proceso de combinar y investigar en tonalidades azules, o sea, veréis que la ingravidez se da en el agua en este caso y poco más, creo que os guste y muchísimas gracias a todos por asistir a los medios de comunicación. Gracias.